El transporte de electrones en los complejos 13 y 4 se complementa con el bombeo de protones de la matriz al espacio intermembrana, formando un gradiente electroquímico a través de la membrana interna. Esto se denomina fuerza motriz protónica. Los protones vuelven a la matriz a través de un componente de la enzima ATP sintosa llamada FO. La estructura con forma de anillo de la FO que se ubica en la membrana une los protones y luego los libera del otro lado de la membrana interna. En la matriz el flujo de protones impulsa la rotación de la estructura con forma de anillo que a su vez conduce la rotación del eje central de la FO de manera secuencial y en contacto con los tres subunidades catalíticas del complejo ATP sintoso F1 así se irá alternando la afinidad de las subunidades por el ATP y ADP, pudiendo catalizar la síntesis y liberación de ATP. La mayor parte del ATP sintetizado en la matriz mitocondrial se consume fuera de las mitocondrias, pero la membrana interna es impermeable al ATP y ADP. En las células mitocondrias se distribuyen cerca de los lugares donde el ATP y otros metabolitos mitocondriales están en alta demanda. Las mitocondrias se mueven a lo largo de estructuras citoesqueléticas como los microtúbulos y pueden experimentar cambios dinámicos de forma como fusión con otras mitocondrias y división. Las perturbaciones en el comportamiento de las mitocondrias y las alteraciones en la permeabilidad de la membrana mitocondrial se asocian con las primeras etapas de la muerte celular programada.